La tradición siempre fue identidad del Club Celta, un equipo ganador cuyas victorias arrancaron lágrimas de las más grandes. Celta era sinónimo de orgullo y títulos. Los tiempos han cambiado y su delicada situación económica les hace partir casi desde el principio, confirmando la continuidad del club en la máxima categoría el pasado julio, con tan solo tres jugadoras en plantilla. El esfuerzo de Carlos Colinas es grande y lo traslada a sus jugadoras. Tras el subcampeonato del mundo con la sub-19 en el Mundial de Chile, este verdadero coleccionista de medallas con la selección española exige la unión y el sacrificio de todas, movidas por la ilusión en una plantilla corta que ha sufrido cuatro derrotas en las cinco jornadas disputadas. Los números dicen que captura de media nueve rebotes menos que sus rivales, y mientras que en su victoria en Ibiza anotaron el 49% de sus tiros, en las derrotas no superan el 34%. Pero de números ni se vive ni se muere, y a la espera del permiso de Maya Buchurovich para jugar, seguirán confiando en sus baluartes ofensivos Ana y Sara Gómez, pidiendo protagonismo a sus canteranas María González y Marta Canella, y esperando consistencia en su estadounidense Dametris Adams, Aya Traore y la brasileña Damiris Dantas, porque la historia sigue pesando de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!